Hola, ¿qué tal? Soy Minise Gali y estas son las noticias más relevantes de la semana. Se llevó a cabo el primer Viernes de las Mujeres en San Francisco, Totinihuacán, programa impulsado por el gobernador del estado, Sergio Salomón, y el cual estuvo encabezado por el secretario de Gobernación, Julio Huerta, y el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez. Esto con la finalidad de llevar servicios de alta especialidad médica a las poblanas que viven en zonas de alta y muy alta marginación. Durante esta semana pudo apreciarse una mala calidad de aire sobre la capital poblana, lo que alertó a las autoridades estatales e hicieron un llamado a la población para cuidar la quema de pastizales. Recordemos que en caso de que se rebasen 48 horas consecutivas de esta problemática, en tres de las cinco estaciones de monitoreo de la región, se aplicaría el hoy no circula en la capital y área conurbada. El fin de semana pasado se llevó a cabo el desfile de huehues sobre calles del Centro Esterijo de Puebla, así como el encuentro de diversas cuadrillas en colonias como el Alto, Xonaca y el Barrio de la Luz, por mencionar algunas. Este fin de semana arranca de manera oficial el carnaval en Puebla y Huejotzingo. Gran indignación causó la poda de los emblemáticos árboles de la Plaza de la Democracia, ubicada frente al Templo de la Compañía y el Carolina, pues el martes 14 de febrero se inició con la poda de los seis árboles que tienen más de 10 décadas de vida. Dicha acción fue condenada por las autoridades del municipio de Puebla, quienes señalaron que la empresa privada será sancionada. Sujetos armados pidieron con un arma de fuego a un cuentaliente de la sucursal Humboldt del Banco BBVA, que se encuentra en la 14 Oriente y la 28 Norte, a quien además despojaron de cerca de 300 mil pesos. El asalto se suscitó alrededor del mediodía cuando la víctima se disponía a salir del establecimiento, pero fue abordado por delincuentes, quienes primero lo amagaron para que les entregara el dinero y después decidieron disparar su arma en su porta. Un grupo de integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla se manifestaron a las afueras de la sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la zona de Ciudad Judicial, en la ciudad de Puebla. El objetivo fue exigir que las autoridades y el primer tribunal colegiado en materia penal del Sexto Circuito acepten las pruebas presentadas por la familia de Nadia Guadalupe Morales, menor desaparecida en Puebla, en el 2017. El gobernador del estado, Sergio Salmón Céspedes, realizó la entrega de 181 títulos de propiedad, con lo que ya suman más de 6.000, las y los poblanos que les ha cambiado la vida, al contar con la certeza jurídica de los predios que habitan. El otorgamiento de los títulos se inscribe en el programa de regularización de predios que impulsó el exgobernador Miguel Barbosa Huerta de brindar certeza jurídica a la sociedad. Hasta aquí nuestro resumen de noticias más relevantes de la semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.